Un ratito estudiantes, bienvenidos a este encuentro hoy día lunes, empezando con nuestras actividades académicas. Continuamos con nuestras temáticas que usted conoce, tienen los contenidos programáticos y vamos a continuar. Nosotros estábamos hablando sobre las técnicas de investigación. Ayúdame por favor, Camila. No, Alicia, no, no vemos. ¿Hicimos el taller de la clase anterior? Sí, la vez anterior hicimos el taller sobre la definición de los objetivos de la investigación de campo. Ya, muy bien. Ya estamos por terminar, cierto, estas temáticas de emprendimiento y gestión. ¿Ya? Entonces nosotros hicimos el taller de la definición de objetivos de la investigación de campo. Ya, muy bien. Ahora, hoy día, empezando la otra semana de nuestras actividades, vamos a hablar sobre las técnicas de investigación. ¿Ya? ¿Qué técnicas utilizamos nosotros para realizar una investigación? ¿Sí? ¿Sí? Nos puede ayudar con estas técnicas para la investigación de campo. ¿Sí? Con lo que ya tratamos anteriormente, tiene mucha relación, forma parte de una investigación. Ahora, me gustaría que usted me ayude, me gustaría que usted me ayude y me diga si usted conoce algunas técnicas de investigación. ¿Ya? En algún momento en la asignatura de investigación, usted sí debió tratar esta temática. ¿Quién me ayuda? ¿Quién me ayuda? ¿Quién me dice? ¿Qué técnicas ha escuchado? ¿Qué técnicas conoce? ¿Voluntarios o si no, no? Investigación religiosa, mágico, científico, mítico, fisiológico, crítico, complejo, estratégico y prospectivo. Bueno, esa es una temática un poquito diferente, ¿no? Gracias, estudiante, por su participación. Pero, quiero hablar qué técnicas, qué instrumentos, qué herramientas utilizamos para realizar una investigación. Por ejemplo, yo voy a hacer una investigación en, a ver, un ejemplo así sencillo en la zona rural ya, sobre la educación y voy de una manera presencial al lugar, a hacer una investigación de campo. Usted sabe muy bien que para realizar una investigación de campo hay que acudir a ese lugar físicamente para verificar la información, porque nos pueden dar una información errónea, no verdadera, ¿no? Y hay que estar seguros de aquella investigación. Entonces, ¿qué utilizaré yo? De repente al director de la escuela rural le quiero, quiero recopilar información y no tiene el tiempo establecido, está ocupado, ya tiene su agenda. ¿Qué herramienta, qué recurso puedo utilizar para que este director, esta persona me ayude? Bien, ¿qué usan? ¿Qué? ¿Qué podría emplear? Adelante estudiante, Marjorie. Una entrevista o la encuesta. Una entrevista, la otra parte no la escuché, perdón. Una encuesta. Ah, ya. Mire, ahí hay dos herramientas para realizar una investigación. Encuesta y entrevista. Esas son técnicas para poder recopilar datos y información. Nos falta una. Unita más. ¿Alguien me puede ayudar? Perdón, no lo escuché. Podría ser un test. Observación, la entrevista y la encuesta. ¿Cómo nos ayudó su compañera? ¿Alguien más tiene otra tal vez? Recordando. Porque bueno, este tema en algún momento ya lo tratamos, ¿cierto? En la asignatura de investigación. ¿No? Bueno, vamos a, les voy a ayudar con una información. A ver, rápidamente, ayúdenme usted. ¿Para qué sirve la primera herramienta que nombró Marjorie? La encuesta. La encuesta y la entrevista. ¿Qué similitud tienen estas dos herramientas? ¿Para qué lo realizamos? ¿Me pueden ayudar? ¿Con qué fin? ¿Cuál es el propósito? Recuerde que usted. A ver, dígame, dígame. Recolectar información. Correcto, para recopilar información. Recopilar datos. ¿Sí? ¿Y la observación? ¿Para qué observamos aquel lugar que nosotros hemos escogido para realizar una investigación? ¿Para qué la observación? ¿De qué nos sirve la observación? ¿Voluntarios? Para conocer lo que sucede a nuestro alrededor. ¿Perdón? ¿No lo escuché bien? Para conocer lo que sucede a nuestro alrededor. Bueno, ya para saber qué investigación nos vamos a enfrentar en cierto punto, ¿cierto? ¿Alguien más quiere dar una opinión? Bueno, vamos a, voy a ayudarles con una información ya. Y usted, por favor, vaya tomando nota para que estructure su organizador gráfico o el recurso didáctico que usted va a utilizar, un mentefacto, un cuadro sinóptico. Y vayamos estructurando, organizando la información más importante. ¿Está bien, estudiantes? Vamos a ver. Mire, aquí está la temática que vamos a tratar, las técnicas de investigación. ¿Y observamos estos gráficos? ¿Sí? A ver quién me ayuda. ¿Qué está haciendo acá esta persona? ¿Voluntariamente, por favor? Está observando. Mira, ahí está una técnica, ahí la está observando. ¿Sí? Acá tenemos dos que están parecidas, son similares. ¿Será para qué? ¿De pronto, para qué utilizo esta libreta, estas hojas, para qué puedo utilizar? ¿Qué técnica utilizaré para ir tomando apuntes de repente con estos dos recursos, dos materiales? ¿Y una encuesta y una entrevista? Para una entrevista, puede ser, ¿no? Mientras vamos conversando en una entrevista, mientras se mantiene un diálogo del tema determinado de la investigación que usted está realizando, se puede tomar nota y de ahí se va estructurando las preguntas. O si no, ya se estructura, cuando nosotros ya sabemos la temática que vamos a investigar. Bueno, acá igual, esto es una entrevista, ¿no? Puede ser, o perdón, una encuesta. Aquí está en una entrevista, bueno, y aquí igualmente como una observación, ¿sí? Estoy investigando, estoy observando primero, antes de interactuar con las personas indicadas. ¿Sí? Ahí está, hasta aquí sí estamos claros. ¿Alguna pregunta? Pregunte, no, no se quede callado, por favor. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a ver la definición de las técnicas de investigación. ¿Ya? Muy sencillita. Ya está hecha en una, en un organizador, miren. Ya solo usted lo tiene que tomar nota. Sí, ya estamos acá hechos, listo para que usted realice su información. Vamos a ver, técnicas de investigación. ¿Qué son las técnicas de investigación? ¿Me puede ayudar leyendo? Romy, ¿me puedes ayudar? Técnicas de investigación, un conjunto de procedimientos y herramientas para recoger, generar y analizar y presentar la información. Ya, muy bien, gracias. Mire las técnicas de investigación, lo que dice, una definición muy sencilla, muy fácil de comprender. Técnicas de investigación es el conjunto de procedimientos, procesos, ¿sí? Que nosotros en las determinadas herramientas seguimos, ¿no? Para poder recopilar información con las personas adecuadas, con las personas que tienen el conocimiento en aquella investigación que vamos a realizar, utilizando herramientas, utilizando herramientas, ¿y para qué estos procesos y herramientas? Para recoger información, luego generar, analizar y al final presentar nuestra investigación de campo, ¿sí? Con toda su estructura. Nosotros ya vimos antes la definición de los objetivos de esta investigación y acompañado con estas técnicas de investigación. Así de facilito este concepto relacionado a las técnicas de investigación, ¿sí? Son procesos y herramientas que nosotros seguimos para un fin. ¿Cuál sería ese fin? Recoger la información, recoger la información por medio de las herramientas, por medio de las técnicas que ustedes mismos ya descubrieron. Generamos esta información, le analizamos y al final le presentamos, ¿sí? Bueno, aquí usted ya manifestó, ¿no? Las técnicas de investigación, las técnicas de recolección de información primaria. Bueno, aquí en forma general, ¿ya? La observación, mira, acá hay un gráfico donde está la persona observando, ¿no? Utilizando un recurso, un instrumento, un larga vista, está observando a lo lejos, ¿ya? La entrevista, acá hay dos personas, el entrevistador y el entrevistado. Bueno, encuesta o cuestionario, y aquí las preguntas, ¿qué le aplica a la persona más idónea, ¿no? A la que puede manejar aquella temática, tiene el conocimiento. Estamos hasta ahí, estudiantes. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Sí? Están tomando nota, por favor, para que armen su información. Ya. Está claro, ¿no? Bueno, si tiene alguna pregunta, por favor, fórmule. Vamos, vamos a hablar de la primera técnica de la investigación, ¿ya? En la entrevista, ¿sí? Vamos a hablar sobre la entrevista, ¿alguien me ayuda a leer? Voluntarios, por favor. Ali. Salah, Miss Carrera, ¿me ayudas a leer? La entrevista es una técnica directa e indirecta de recolección de datos, con una intencionalidad y un objetivo implícito dado por la entrevista. Ya, gracias por ayudarme con la lectura. Bueno, igual, ¿no? Todos hemos conocido esta técnica, hemos observado en los medios de comunicación, los comunicadores sociales, o sea, los periodistas, realizan siempre entrevistas, ¿no? O sea, ellos siempre están con estas técnicas trabajando, ¿ya? Entonces, Elios acuden al lugar de los hechos y realizan aquella entrevista para cubrir aquella nota para que salgan los medios impresos, ¿no? Impresos en la TV, en la radio, en las redes sociales, ¿ya? Entonces, Elios realiza la entrevista, que es una técnica directa, porque es tan personal, ¿sí? Es una técnica directa e interactiva entre una persona, ¿sí? Los mismos que recoleccionan los datos, ¿ya? Para el objetivo que Elios están percibiendo en esta investigación, o también cuando se puede cubrir una noticia, ¿sí? Entonces, se realiza una entrevista. Pero como nosotros estamos enfocados en la investigación del campo, entonces nosotros nos vamos al lugar de los hechos a contactarnos, a interactuar con la persona que nos va a ayudar para poder recopilar esta información. Y directamente entrevistamos, realizamos las preguntas correspondientes para recoger, recolectar los datos, la información de la investigación. ¿Sí? Hasta ahí estamos. Mira, acá se observa. El micrófono es bueno, ¿no? Dos personas realizando una entrevista. Dígame, estudiante. ¿Me puede aceptar en otro dispositivo, por favor? ¿Cuál es su nombre? Audaliz Díaz. Bueno, pero ya en cinco minutitos terminamos la clase. Bueno. Pero si quiere ingresar, adelante, puede hacerlo, estudiante. Y acepte. Bueno, vamos a continuar. Aquí la entrevista. Continuamos con esta técnica de la entrevista. Igual es una técnica, todos sabemos, que es una técnica que forma parte de una investigación, que es para obtener lo que ya le dije hace un momento, información de forma oral y personalizada sobre algún acontecimiento o algún acontecimiento o algún tema en específico que usted esté realizando. ¿Sí? Y sobre aspectos vividos, que aquella persona ya tiene conocimiento. ¿Ya? Entonces, le ayudan los informantes, ¿no? O sea, existe una relación, una interacción. Ya, esto lo dice Polverías en el 2009. Es un autor que escribe el concepto de entrevista. Sí, pues está citado acá. Ya, estamos hasta ahí claros. ¿Impresó estudiante o Dalís? Sí, le hice. Ya, ya listo. Entonces, sabemos lo que es hasta aquí la definición de entrevista. ¿Sí? Fácilito, ¿no? O no. Sí está fácil, ¿cierto? Vamos a ver qué actores intervienen en esta técnica de investigación, que es la entrevista, el entrevistador y el entrevistado. Es importante que usted identifique a estos dos actores, ¿ya? El entrevistador es el que domina el diálogo, el tema y hace las preguntas y cierra la conversación. Sí, el entrevistador a veces ya lleva estructuradas sus preguntas porque sabe del tema de investigación que va a tratar. O a veces, mientras va manteniendo esta entrevista, van surgiendo preguntas y ese momento van formulando. Sí, entonces, el entrevistador siempre debe dominar el diálogo, o sea, quiere decir que debe tener el conocimiento 100% de aquel tema que va a tratar. ¿Ya? Domina el tema, lo que le dije hace un momento, hace las preguntas y al final cierra esta conversación. En cambio, el entrevistador es el otro actor que forma parte de esta técnica, responde las preguntas ya formuladas por el entrevistador, tiene información de interés para el proyecto, o sea, tiene el conocimiento, tiene la información para que le ayude con el proyecto de investigación que están realizando a aquellas personas. Y tiene la experiencia en el tema, conoce muy bien, ¿sí? Estas son las funciones que cumplen estos dos actores, ¿sí? Relacionados a las técnicas de investigación, la entrevista. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Sí están tomando nota para que armen su organizador? ¿Sí, lo amistad? ¿Están tomando nota? Sí, ya, listo. Cualquier cosa me dicen, por favor, profe, podemos pasar a la diapositiva anterior, como saben decirme ustedes, ¿ya? Yo no tengo problema de ayudarles con eso. Listo. Vamos terminando con la primera técnica. Mire, la técnica acá para la investigación es la entrevista. El instrumento es un cuestionario de preguntas que, como le manifesté anteriormente, el entrevistador ya lo lleva estructurado, surge ese momento, y la herramienta de registro es una libreta que puede ir anotando, o si no, el audio, video o grabación, ¿sí? Con un celular, su micrófono, ya. Entonces, no se olviden. Estudiantes, preguntas, hasta aquí vamos a llegar. Vaya estructurando su información, poquito a poquito, porque la próxima clase terminamos. Preguntas, dudas, inquietudes, no. Listo. Entonces, por favor, estructure su información. Gracias por haber estado en esta clase virtual, y gracias por colaborarme. Estudiantes, suerte.